La noche con sus estrellas, su hermosa en las panías Llevándote en los pecuelos, con mis caricias y a raíz Las flores con sus perfumes, en su fracaso, sin poder morar Cuenta y doblada, la rotea de alandar La historia que estoy triste, recuerda nuestros amores Bajándote en tus besos, alejándote en tus honores Lo cierto es que no te olvido, sos mi prenda más bonita Y te dejo aquí al pueblo, y allí te deje mi vida Las notas de mi muchacha, cuando acompañan al acordeón La noche me cambia, se riza cuando alegraba mi corazón Y entonces llega mi pena, que en tus olivos quiere cantar Cuando entra y doblada, de llevarte hasta el altar Del rencor que mis amores, recuerda nuestros amores Acaso por tu besos, alejándote en tus olivos Lo cierto es que no te olvido, sos mi prenda más bonita No te olvido, sos mi prenda más bonita, no te olvido, sos mi prenda más bonita